Este es justamente el Frente a Frente, cuénteme, Pedro Moreno Galán de Galanes, máster de las telenovelas. Mi queridísimo Sara, una vez que estrellen ya el Frente a Frente de los peleadores, vamos a ver de qué están hechos. Están ya midiéndose a distancia, el Púas Pérez con su sombrero típico mexicano y Canetti abrazando la bandera que representa su país de Argentina. Damas y caballeros, ya está todo listo para el evento estelar de esta noche. Un compromiso pautado a tres asaltos de cinco minutos en la división de peso ligero. Ladies and gentlemen, everything is set for this bout. The main event of the evening set to three rounds of five minutes in the lightweight division. Los jueces son, the judges are James Lázaro, Eliseo Rodríguez y Vicente Rodríguez. Damas y caballeros, the time is here para un combate global. Presentando en la esquina azul, now introducing out of the blue corner. Entra con un récord oficial de 10 victorias, 6 derrotas. He walks in with a professional record of 10 victories, 6 losses. Weighed in at 155.4 pounds. Pesó 155.4 libras. Y viste azul celeste, wearing light blue. Es de Buenos Aires, Argentina. Bruno Aquiles Canetti. Y ahora presentando a su oponente en la esquina roja. Now introducing his opponent out of the red corner. Entra con un récord profesional de 11 victorias, 1 derrota. Walks in with a professional record of 11 victories, 1 loss. Weighed in at 155.2 pounds. Registró 155.2 libras en la báscula. Vistiendo de negro y representando los colores de su maíz. Es de Ensenada México, Cristian Díaz Pérez. Y el referee para este encuentro, Tommy Santana. Ahí viene Tony Santana. Después de la presentación, Domán Amador, la voz de la jaula. Está bueno el tiro, como no, están parejos. A Bruno Canetti le llaman el Aquiles. Princo de Buenos Aires, en Argentina. Está poniendo, dice. El mexicano lo lió y le dijo, hielo miedo, tienes miedo. Se va a poner bueno, se va a poner bueno México contra Argentina. Los tirotototes se han visto. Me recuerdo así rápidamente. El Chávez contra Maravilla. ¡Qué cosa! Qué tirote fue y ganó el argentino justamente. Bueno, se está moviendo el Pugas Pérez en el ambiente. ¡Hay ambiente de nocautelanza con todo el Pugas Pérez! Va a finalizarlo. Dijo, lo dicen el Aquiles, le dicen el Aquiles. El talón de Aquiles debe ser el problema. Está soltándole, vamos a ver si lo engancha. Ahí no hay peligro porque la rodilla salió muy bien. Terminó por taparse. Vamos a ver, patada justamente con rodilla. Los dos entraron con rodillazo. De inmediato puede que se nos apee la pelea después de esto. ¿Por qué? Porque hay una descarga de energía total. Pero vamos a aguantar, Pedro. Sí, el Pugas Pérez no tuvo escatimo y dijo, voy a llevar la pelea al suelo, pero está recibiendo. Ojo, ten cuidado, tiene muy buen frame el argentino y lo conectó con unos cortitos ahí, izquierda, derecha. Estuvo bueno, estuvo bueno, sí. Decíamos el top ten de los knockouts está justamente Cristian Pérez porque tiene tres knockouts y tres sumisiones. Es el primero justamente con seis arriba incluso de David Martínez. Y es quinto en velocidad. ¿Cómo lo mide en eso? No lo sabemos. Se cae el uno, Canetti. Quiso soltar la patada y de inmediato encontró otra vez cómo le trabaja la mano. Entra con gancho. ¡Oh, oh, oh! ¡Golpe! ¡Pude acabar esto! ¡Vuelve otra vez con el knockout! ¡Ataca con colazo! ¡Dos veces agarona! ¡Dos derechas brutales de verdad! ¡Lo tiene agarrado del codo! ¡Vuelve! ¡Vuelve a atacarlo! ¡No tiene un gol! ¡Vuelve a detalle! ¡Knockout! 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 Agarra a Juan de Lariño que se está yendo con el primero, perros. ¡Knockout! ¡Está mal Bruno Canetti! ¡Lo conectaron de una manera terrible! ¡Tres, cuatro, cinco, seis veces! ¡Qué knockout Pedro Moreno! ¡Rapidísimo! ¡Espectacular! ¡Siete victorias por la vía del knockout! ¡Y dice el Púas Pérez! ¡Mándenme a quien sea desde Argentina! ¡Acaba su pelea con un knockout espectacular que va a ser entre los highlights de esto que es Combate Global! ¡Unas felicitaciones al Púas que suma otro knockout y otra victoria a su carrera! ¡Vean ese intercambio, ese óper, esa izquierda, derecha! ¡Y ya no pudo más la humanidad del argentino que se derriba inconsciente sobre el matperrón! ¡Este matazul de Combate Global! ¡Ahí vemos boom, boom! ¡Izquierda, derecha, óper! ¡Otra vez izquierda, derecha! ¡Y ya no fue demasiado! ¡Fue demasiado la intervención del referee! ¡Muy bien! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Codazo siete, ocho, nueve, diez! ¡Diez impactos fortísimos al rostro! ¡Qué cosa! ¡Federico Lariño! ¡Mi varo! ¡Mi varo, Federico! ¡Bueno! ¡Se puso bueno esto! ¡Se puso San Préssale, Midani, por favor! ¡Bueno, la verdad es que... ¡Inter, qué cosa! ¡Estoy sorprendido, Pedro! ¡No, me he quedado, la verdad! ¡Qué clase de impacto! ¡No tanto con el knockout, sino con la reducción de Fede! ¡Aquí está! ¡Estamos sorprendidos todos! ¡Pausa, pausa! ¡Bornemos! ¡Estamos de vuelta! ¡Así que justamente nos quedamos medio helados! ¡Pero ha sido un triunfo del mexicano, el Púas Pérez! ¡Vámonos ya! ¡Al anuncio oficial! ¡Lo tiene la voz de la jaula, Omar Amador! Después de un minuto, 26 segundos del primer asalto, after one minute and 26 seconds, in round number one, this ball comes to an end. Esta pelea termina por knockout. It ends by knockout. ¡Para el ganador, Cristian Púas Pérez! ¡Gracias!